A través de la modalidad del turbazo, una familia fue víctima de un asalto al interior de su vivienda en San Bernardo. Y les vamos a contar también del caso de una pareja que fue víctima del robo de su automóvil, esto fue en San Joaquín. Los ladrones amenazaron con asesinar a uno de los afectados y que no entregaba ese vehículo. Rodrigo Pino, en una de nuestras unidades móviles, te escuchamos. Sí, partimos con esta información acá en la comuna de San Bernardo, en el sector de la calle Alfonso Donoso, donde a esta hora las víctimas ya prestaron declaración ante personal de la policía de investigaciones de la brigada de robo respecto de este asalto que fueron víctimas al interior de su propiedad a través de la modalidad del turbazo. Fueron al menos 10, incluso hasta 12 personas quienes llegaron hasta esta propiedad acá en la comuna de San Bernardo y utilizando dos vehículos se derribaron la puerta principal y posteriormente al ingresar hasta la vivienda amenazaron a los cinco integrantes de este núcleo familiar, entre ellos dos menores de edad golpeando al dueño de casa para exigir la entrega de las llaves del vehículo que tenía estacionado dentro de esta propiedad y también robando parte de lo que fueron las pertenencias personales de estas víctimas, entre ellos artículos de valor como televisores, artículos electrónicos y parte de prendas de vestir. Quiero que escuchemos parte del relato que fue entregado a los micrófonos de la radio por una de las víctimas de este asalto respecto del accionar violento de esta banda que estaba integrada principalmente por menores de edad, pero también había adultos que estaban coordinando el trabajo de estos grupos de asaltantes que participaron de este robo en esta vivienda acá en San Bernardo. Mi papá se dio cuenta, o sea, el perro empezó a ladrar, mi papá se dio cuenta de que estaban entrando a robar el auto. El auto era nuevo. Y me doy cuenta que están todos y eran como 12 hombres. Todos chilenos, no sobrepasaron los 30 años y les estoy hablando de niños de 13 años, se robaron todo, 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 todo. Me pegaron un cachazo a mi papá, hasta habían tres armados y uno con revólver. Sí, un avalúo cercano a los 20 millones de pesos es lo que estiman los afectados en torno a este asalto. Uno de estos propietarios, nos referíamos al dueño de casa, debió ser asistido por ambulancias precisamente para ser trasladado a un centro asistencial para contratar sus heridas producto de los golpes que sufrió por parte de los asaltantes. Él entregó también parte de su testimonio señalando que efectivamente estos asaltantes fueron bastante violentos. Incluso lo apuntaron con arma de fuego, incluso, dice su relato, le pasaron balas. Lo cual incluso temió por su vida respecto de lo que hubiera sido este asalto en su vivienda en San Bernardo. Ahí me pegaron, me apuntaron, corrieron la bala y me apuntaron con el robóver aquí en la sierra. Y entregan el dinero, entregan el dinero, y los muchachos, los niños chicos, una grosería, una violencia enorme. Y le pegaron con el arma. Con el arma, sí. Pasaron balas, no sé si se les estrabó, yo conozco el tema, no sé si se les estrabó, no, el arma, si se estrabó, pero escuché pasar balas solamente. Sí, relato bastante complicado, dramático por parte del dueño de casa. Estuvo trabajando, lo señalamos, personal de la brigada de robos para tener más antecedentes respecto de este accionar de estos asaltantes. Cerca de 12 hay cámaras de seguridad que han sido levantadas por parte de la PDI y por ahora no han resultado positivos ni el hallazgo del vehículo de las víctimas, como si tampoco de estos asaltantes. Otro hecho a las últimas horas, pasamos a la cuna de San Joaquín, un violento asalto también que afectó a una pareja que llegaba en su vehículo hasta su propiedad en el sector de la calle Tomás de Campanela. Fueron al menos dos desconocidos quienes transitaban a pie y amenazaron a esta pareja en momentos que descendían del vehículo. No solo contentos con ellos, también agredieron a esta pareja y los apuntaron con rampas de fuego amenazando incluso a estas víctimas de que se lo entregaban en el auto y iban a dar muerte a uno de ellos. Creo que escuchemos también el testimonio de una de las personas afectadas en torno a este asalto registrado en las horas de noche en la comuna de San Joaquín. Le pone una pistola a mi señora y otro se mete por el lado mío y me dice, bueno no, es irreproducible lo que me dijeron, pero en breves palabras me dijeron, bájate o la matamos. ¿Qué hay que hacer? Tuve que asaltar el auto, no hay que entregarlo. Y yo con la puerta le empiezo a hacer así, pero cuando veo al tipo de atrás, porque se subió hasta la parte de atrás, lo veo apuntando a mi esposo, ya dije ya no, mejor me bajo. Sí, afortunadamente no resultaron con lesiones, pero sí con la colaboración de los vecinos quienes activaron las armas comunitarias, incluso algunos de ellos salieron en persecución de estos asaltantes, sin embargo no pudieron dar con el paradero de este vehículo, pese a que en el interior de este auto quedó un teléfono celular de una de las víctimas y con el sistema GPS se intentó arrastrar, pero no fue posible dar con el paradero de estas personas, pues chavos también, la versión de una de las vecinas que asistió a estas dos víctimas en torno a este asalto. Aparecen por detrás, empujan a la pareja que se está bajando, al propietario de la camioneta que estaba arriba, lo encañona, le quitan la camioneta, a lo cual los vecinos activan la alarma comunitaria, aparecen varios vecinos tomando sus automóviles para perseguir a los delincuentes, pero no dan paradero con ellos. Trata de activar el GPS del teléfono, da una ubicación, parten todos para allá, llega a carabineros, inspecciona el lugar y no encuentran la camioneta. Sí, por este caso está trabajando personal de carabineros, tampoco ha habido resultados positivos en la búsqueda del vehículo de esta pareja, afortunadamente ellos los señalamos, no resultaron lesionados, pero sí bastante afectados en torno a estas amenazas de muerte directas en contra de ellos por parte de esta banda que los apuntó con armas de fuego. Vio Vio, la radio.